Hola, hola familia hermosa, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien, gracias a las personas que son nuevas, bienvenidas. Hoy vamos a preparar un delicioso escabeche de yuca, muy facilísimo de preparar y usted lo puede sustituir por el arroz y la tortilla y puede agregar en cualquier platillo que usted prepare en casa, lo puede preparar este escabeche. Bueno y lo primero que vamos a hacer es comenzando a colocar la yuca, aquí tengo agua hirviendo. Yo estoy utilizando esta yuca que ya viene congelada porque la otra vez que compré yuca que venía de la yuca con cáscara me salió mucha yuca mala y entonces mejor decidí comprarla así congelada. Tengo aproximadamente 3 libras de yuca. Aquí lo que voy a hacer es colocarle sal y taparla a que se cocine por unos 25 a 30 minutos. Le vamos a colocar sal al gusto y vamos a tapar hasta que esté completamente cocinada. Bueno, en lo que la yuca se está terminando de cocinar, voy a agregar aquí aproximadamente una taza de aceite de oliva extra virgen o extra virgen del más saludable, ¿verdad? Y aquí voy a colocar 2 ajos finamente picados y voy a colocar cebolla morada. Si usted gusta, utilice cebolla blanca de la que usted quiera. Yo voy a estar utilizando cebolla morada con el fuego muy bajito. La vamos a sofreír. Bueno, y ahorita ya le apagué el fuego a lo que es la yuca. La voy a sacar y la voy a poner a escurrir. En total se tardó como 30 minutos porque la quería yo bien blandita. También se me olvidó decirle que aquí le coloqué un ajo y ahorita se lo voy a retirar. Ahí, como ven, ya la cebolla está agarrando color transparente. Voy a agregar un poquito de pimienta para que se mezcle muy bien. Y aquí mismo voy a agregar 2 onzas de vinagre de manzana. Si usted tiene vinagre blanco, use vinagre blanco. Lo dejamos por un minutito más y le apagamos el fuego. Bueno, y aquí ya tengo enfriando lo que es la yuca. Nosotros lo que vamos a hacer es retirar esta avenita o esta raicita que tiene en medio la yuca. Y si gustamos la podemos partir en pedazos menos grandes que esta o así. Yo la voy a ir dejando así delgadita, así a lo largo. No la voy a partir en cuadritos hasta tenerla terminada toda completamente. Aquí voy a agregar, ya la tengo así como ustedes pueden ver. Voy a agregar lo que es la mezcla de lo que preparamos. La cebolla morada lo que hace es que le da como un adornito, ¿verdad? Muy bonito. Vamos a echar todo. Y aquí lo que vamos a hacer es comprobar a ver si está bien de sal, si no le vamos a agregar más sal. Ah, ya lo mezclé. Lo que voy a hacer es agregarle otro poquito de sal porque siento como que está un poco simple. Y aquí si ustedes gustan le pueden colocar aceitunas, pero eso es opcional. A mí no me gustan, entonces yo no se las estoy colocando. Ya a tiempo yo quería hacerles esta receta porque igual a mí, así como está este escabeche de yuca, a mí me encanta. Yo soy fanática de la yuca, para serles sincera. Y pues, entonces ya veis que se me dio la oportunidad de hacerles el video, se los hice y espero les ayude. Esto lo pueden acompañar ustedes con un pollito guisado o con un pollo asado. Con muchas comidas se puede acompañar esta deliciosa escabeche, mi gente. Si les ha gustado este video, déjenme un comentario o déjenme un manito arriba. Muchas gracias por todo su apoyo, gracias por haberme acompañado, mi gente hermosa. Esto también ustedes lo pueden guardar en la refri, ahí no se les va a arruinar. Lo pueden guardar ahí. Como por decir, quieren hacer una fiesta, lo pueden dejar un día antes hecho y les va a durar en la refri dos a tres días lo pueden tener guardado. Bueno, mi bella gente, que Dios nos los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos.